El subcampeón olímpico de marcha en Londres 2012, Eric Barrondo, se presentó a una entrevista en el foro parlamentario del Congreso de la República de Guatemala para solicitar a los diputados la aprobación de la iniciativa de ley 4538 en pro del deporte nacional. Esta iniciativa de ley lo que promueve es que haya la posibilidad de que empresas puedan destinar una parte de los impuestos que ellos pagan al deporte de alto rendimiento y no solamente al deporte de alto rendimiento sino también al deporte de iniciación. Quiero dejarle a la gente aclarar que no es un impuesto más sino que es un impuesto más, entonces ya pagamos y que simple y sencillamente ahora lo que se busca es que las empresas que quieran formar parte de este movimiento puedan colaborar directamente con el deporte. En realidad lo que van a apoyar es con un 5%. En apoyo a esta iniciativa, el marchista inició el movimiento pacífico Tenis del Cambio con el objetivo de que más niños puedan practicar deportes y así tengan las mismas y mejores oportunidades que él ha tenido. Con este objetivo donó 50 pares de tenis, los cuales los colocó en la entrada del edificio legislativo e invitó a más atletas y ciudadanos a unirse a este movimiento. La Fundación Amigos del Deporte Olímpico está basada en la experiencia española, en la que las entidades más prestigiosas y con un buen respaldo económico promueven el deporte. Para desear de mi informo, Noe Pérez.